Buena, aunque a las noches y llorando, si como una más soledad Si me quedo el juicio, mi vida, mi vida, se me fue Y me iba poniendo más fuerza Buena, cuando te piste, me puse más buena La felicidad se volvió princesa Y sin el sapo pudo ser feliz Y, 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 hombres No necesito, pero sobran hombres Aquí no es un mundo que no es sus nombres Pero te aviso que mueren por ti Y, y, y Y ahora tú regresas con la mente en el pasado Con unida que el juicio te ha grabado Como si nada me preguntas cómo ha estado Y, 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 hombres Meừco a mi boca y tu alas a porque Quiero que me pases me quatro Y, 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 amor Tengo un mundo que pensaba que era la juin . sehr fuerte De quien te fueras, votando a noche y llorando a ti como una casa negra Desde que te fuiste a mi la vida se me fue, reponiendo la soledad De quien te fuiste a mi la vida se me fue, reponiendo la soledad De quien te fuiste a mi la vida se me fue, reponiendo la soledad De quien te fuiste a mi la vida se me fue, reponiendo la soledad De quien te fuiste a mi la vida se me fue, reponiendo la soledad ¡Gracias!